¡Juan! ¡Una parábola! ¿Pero qué es esto, por favor? Esto es una parábola. Las parábolas tienen un punto fijo muy importante llamado foco y también, muy importante, tienen asociada una línea recta llamada directriz. Y ahora, lo más importante, cualquier punto de la parábola, de esta parábola, por ejemplo, este punto, mira, x y, estamos en el plano cartesiano, pues mira, la distancia que hay desde el foco hasta cualquier punto de la parábola es la misma distancia que hay desde el punto, un punto cualquiera de la parábola, a esta línea recta llamada directriz, esto 90 grados, de la misma. No importa qué punto elija, esto se cumple siempre.